De verdad, muchísimas gracias por tu ayuda. ¿No sabes cómo nos has facilitado las cosas? Me da gusto que así sea. Muchas gracias. Con su permiso. Hasta mañana. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí, ya es hora. Entonces, hoy sí podrías aceptar mi invitación a salir. No sé si sea lo correcto. Yo trabajo para ustedes. Bueno, yo por mi parte no hay ningún problema. Yo sé lo profesional que eres y vas a seguir cumpliendo con tu trabajo. ¿Ves? Entonces, ya no tienes ningún pretexto para no aceptar mi invitación a salir. Además, no perdemos nada con conocernos mejor. ¿No crees? Está bien. Acepto. Pues, yo soy la mayor de mis hermanos. Por eso yo quisiera acabar la carrera para poder trabajar y ayudarle a mi mamá. No cabe duda que eres una chava increíble. No, no es para tanto. Solo creo en la importancia de la familia. Estoy convencida que siempre contarás con ella en todo momento. Ojalá todas las familias fueran así. Claro que todas las familias tienen sus problemas, pero nada debe ser más fuerte que el amor que los sueño. Tú lo has dicho. El amor. Pero hay veces que no existe, que las acciones de los demás acaban con cualquier buen sentimiento. Pero ya no hablemos de eso. Mejor cuéntame más sobre ti. No, ahora te toca a ti. Quiero que me digas por qué no quieres a tu papá. Si lo hubieras conocido antes del accidente, me podrías entender. Siempre encontraba la manera de echarnos a perder el momento. Pero ya no es así. Ahora tu papá necesita de ustedes. Está en esa cama. Si no fuera así, estoy seguro que nos seguiría echando a perder la vida. Bueno, a lo mejor se equivocó como todos nos podemos equivocar, pero tú no sabes lo que está sintiendo en este momento. Si está arrepentido de todo lo que hizo. No creo que sea así. Lo que más le debe pesar es que ya no puede seguirnos echando a perder la vida. Perdón, pero ya me tengo que ir. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? No, gracias. Me he podido ir sola. Oye, a lo mejor dije algo que te molestó, pero te pido que me sigas dando la oportunidad de conocerlos mejor. No tiene caso, Josué. Lo mejor será que me sigas viendo como tu empleada. No puedo ni ser amiga de alguien que guarda tanto rencor y no creer en el perdón ni en la familia. Hasta en esa maldita cama me sigues echando a perder la vida. ¿Por qué todos están de tu lado cuando ha sido el peor de los padres? ¿Por qué entienden que tengo todo el derecho a odiarte? ¿Sabes cuánto te odio? ¿Cómo quisiera que reventaras de una vez? ¿Sabes un muerto que estorba? ¿Qué te pasa? 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 ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido! ¡Mi papá se está muriendo! ¡Mamá! No sé qué me pasó, mamá. Mi papá estaba sufriendo y por un momento no hice nada por ayudarlo. Iba a ser el responsable de la muerte de mi propio padre. Pero no lo fuiste. Y gracias a ti lo pudimos traer a tiempo al hospital, mi amor. Pero desee que se muriera, que ya no existiera para que dejara de intervenir en mi vida. Ahora entiendes por qué siempre te he dicho que no tienes que guardar rencor en tu corazón. El resentimiento te lleva a tomar decisiones de las que después te lo puedes arrepentir. Yo me he quejado que mi padre es un mal padre. Pero yo tampoco he sido un buen hijo. Sin quererlo, me he vuelto igual de cruel que él. Pero ya te diste cuenta que no está bien lo que hiciste. Y yo sé que vas a cambiar, mi amor. Sí, mamá. Perdóname, papá. Perdóname por haber sido tan cruel y grosero contigo. Debería aprender a perdonarte hasta el primer momento. Y tal vez así tú hubieras sido tan agresivo con nosotros. Por eso te pido que me perdones. Tu mamá me dijo lo que pasó y vine a ver si puedo ayudar en algo. El doctor dice que es cuestión de esperar. Que su cuerpo se ha ido deteriorando y... que no es fácil que se recupere. ¿Tú crees que me puedo escuchar? Es muy probable que sí, aunque no te lo puedo asegurar. Yo quiero pensar que sí. Para saber que me ha perdonado. Y que yo también lo perdoné. Sí me escucha. Sí me escucha. Y me apretó la mano en señal de su perdón. ¿Qué pasa? Lo siento mucho, Josué. Tu papá acaba de fallecer. Perdón. We Jana bajando y de gỏi bien. Lo siento muy pequeñando, ¿no? Dito! Ahora, no me datejes. Pues ya tu papá descansa en paz. Por una parte está bien, porque ya estaba sufriendo mucho. Lo que me pesa es no saber si me pudo perdonar. No, yo estoy segura que sí. Y que tu papá murió en paz. Porque las últimas palabras que escuchó de ti fueron de perdón. Y no solo las escuchó, también las sintió porque tú sostenías su mano hasta el último momento. Puedes estar tranquilo, mi amor. Tal vez te equivocaste, pero estuviste al lado de tu papá cuando él más te necesitaba. Y eso fue lo que él se llevó en su corazón. Tienes razón. La relación con mi papá no fue fácil. Pero el último recuerdo que tendré de él será lleno de perdón. Gracias a las dos por enseñarme que, sin importar el dolor que pueda existir, las cosas deben hacerse siempre en honor a la bondad. No, mi amor. ¿Qué? La intolerancia y la falta de comprensión son emociones que nos llevan a la agresión y a la violencia intrafamiliar. Estas humillaciones solo generan resentimiento y odio que nos va carcomiendo. Y que un día se volverá en nuestra contra. Por eso es importante que en cada situación de violencia que podamos llegar a vivir, aprendamos a perdonar. Solo así, con este sentimiento, lograremos tener tranquilidad en nuestro interior. Aprendamos a vivir sin rencores que solo nos lastiman. Porque lo que puede dar tranquilidad a nuestro corazón es saber perdonar en honor a la bondad. Gracias. 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 Gracias.